La aplicación es gratuita, no tiene ningún costo descargarla y está en toda la Play Store que tienes en el celular. Justamente para que no boten a la calle y no se contamine el ambiente. Luego venimos y lo traemos hasta aquí, hasta nuestro punto de naranja que le hemos puesto. Entonces nosotros lo que tratamos es de revisar la basura. Yo siempre vi que el reciclaje era dinero, era recurso para pagar alquiler, para pagar estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!